Vámonos ahora con Mónica, con Mónica Garza, porque resulta que Mónica Garza le ha ganado a Televista, ¿no? Ayer que se publicaron las audiencias, ya no tuvimos tiempo de analizarlas, de comentarlas. Recuerden que las audiencias, para los que no sepan sobre esto, los ratings, los famosos ratings, la audiencia de cada programa, se publica o se mide cada día, cada 15 minutos. O sea, por ejemplo, si es un programa de una hora, pues tiene cuatro mediciones, ¿no? O sea, cómo empezó y cómo terminaba, etc. Y tiene un promedio general. Ese promedio general de esa suma de audiencia, pues ha arrojado que el miércoles, cuando estaba tercer grado, ¿no? Este programa en Televisa compite contra Campañando, de Mónica Garza, y gana Campañando. Campañando gana. Está más divertido, la verdad. Está más divertido. Es mucho más divertido, sobre todo, creo yo, que como utilizan la comedia, ¿no? También. O sea, usan el humor negro, usan esta sátira. Eso jala la gente, porque la política es eso. O sea, la política te ríes, es humor involuntario, es terrible lo que a veces ves, pero también te genera este tipo de risa de... No es posible. Esto es una broma. Fíjate que yo antes veía tercer grado, pero me aburrió. Se me hace tan acarrotonado todo lo que dicen ahí, todo, y ves un programa fresco y reverente, y que al mismo tiempo está dando información, pues le cambias, ¿no? Como aparte lo hacen por temporadas, no sale siempre, pues están totalmente frescos. O sea, el asunto está que no están saturados de su propia fórmula y el público tampoco está saturado. Entonces, el programa de Mónica Garza, dedicado a la política, todos los días se transmite después de hechos, pues está ganándole a Televisa y a Imagen y a quien se atraviese. Al que se le ponga enfrente, ¿no? La audiencia es muy alta. Felicidades, Mónica. Felicidades y a todo el equipo y a tus compañeros conductores y a todo mundo en lo personal. Personal. Mónica Garza me parece una de las mejores conductoras de la televisión en México. Ahí está. Tenemos super chats. Ricardo Lozano nos manda 20 pesotes mexicanos. Gracias. Gracias, Ricky. Dice, Venga la Alegría superó a hoy con veinticin, veintiún por ciento. Venga la Alegría superó a hoy con veintiún por ciento. ¿Eso lo acaban de publicar? ¿Dónde? No sé, ¿cuál es la fuente? Ahorita voy a... A ver, porque vamos también con lo de Venga la Alegría, ¿no? Precisamente. Sí, eso. Tenemos otro super chat de Andy Ibarra que nos manda cinco dolarotes. Ahorita comentaste algo de Andy, ¿no? Un comentario. Sí. Muchísimas gracias, Andy. A ver qué más nos puso. Nada más. Gracias, muchas gracias, de verdad. Y me preguntan, nos preguntan, ¿a qué edad tenemos? Yo treinta y seis. Yo cuarenta y seis. Ay, no, ya cuarenta y siete. Ya cumplí en enero. Ahí están las edades. Tienes miedo. Y, bueno, este miércoles Venga la Alegría superó a la competencia. Acabaron con Cuéntamelo Ya. Bueno, Cuéntamelo Ya acabó con sí mismo. O sea, ese programa ya tienen que estar contemplando o renovarlo muy fuerte. Sí. Fíjate que yo desde, te voy a contar una cosa. Desde el primer programa nunca he hecho clic con Cuéntamelo Ya. Me parece un programa, es un híbrido muy raro entre un programa de revista y un programa de espectáculos. Y como está entre esos dos mundos, no lo defino, no lo entiendo y no me gusta. Es algo parecido a los temas de mi mí, ¿no? Ajá. Que no van, que no sabes qué, por qué camino agarrar. Por dónde van. O en qué va, a dónde van, ¿no? A dónde van, a dónde van. Y entonces, por eso creo que ese programa, aunque en algún momento ha tenido más audiencia, yo nunca he conectado, nunca voy a conectar. Las conductoras tampoco, o sea, que tampoco entiendo en dónde están, en medio de qué están. Superó a la competencia por el 3% del rating entre las 12 del día y la 1.30, ¿ok? Esa es la medición. Este comunicado lo publicó el productor Dio Lluveres de Venga la Alegría y todos sus conductores, ¿eh? Ahora sí que todos al mismo tiempo compartieron el gráfico. Venga la Alegría tuvo 676 mil espectadores en esa hora que indican y cuéntamelo ya, estuvo con 597 mil. Entonces aquí, pues Televisa tiene que poner atención, hay foco rojo, aquí hay un foco rojo, muchachos, con Cuéntamelo Ya, y Venga la Alegría les está ganando en su horario, lo cual no había pasado. Bueno, ojalá y se pongan las pilas. Tuvieron a muchísimas conductoras como que eso también desubica, ¿no? Hasta Raquel Vigorra anduvo por ahí. Sí. Talila Polanco y otras que no conocen. Bueno, por lo menos yo no. No conocemos. Sí, sí. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.